¿Tenés posibilidades todavía? Cinco minutos más. Te damos, contamos hasta diez y le damos para pensar en diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Bueno, gracias, buenas noches. Gracias. Le agradezco a Oscar por este pequeño espacio que me dio. Yo quería pedirle la mano esta noche, la mujer que ama. Y, Oscar, no me voy a arrepentir. Estoy protegido por mi mamá María, gracias Padre Chauque, Jacqueline Estrada. Esta noche le quiero decir, ¿usted quiere ser la mujer que me acompañe para el resto de mi vida? La mujer que amo yo, quien se ha de casar ahora Me pidió que al verla entrar, frente a Dios, frente al altar Como regalo de bodas, que yo le cante, Ave María. Y, Oscar, no me voy a arrepentir. Podemos besar a la novia. ¡Gracias!